Sorprendidos, así se encuentran trabajadores de la clínica maternidad Rafael Calvo tras la renuncia de su gerente Haroldo Guzmán. La renuncia se debe al mal estado en que se encuentra la clínica financieramente. El secretario de Salud Departamental, Luis Padilla, expresó que se encuentra muy preocupado por la situación que afronta la maternidad Rafael Calvo y por ello se va a convocar una reunión con el Gobierno Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS para que éstas le paguen la deuda que tiene con el centro asistencial. El secretario departamental puntualizó que la gobernación de Bolívar no dejará sola a la maternidad Rafael Calvo y la ayudará a salir de esta crisis en la que se encuentra. Actualmente la clínica no tiene flujo de caja y es urgente buscarle una salida a esta situación.